La carga tan pesada Se oye el tic-tac de un antiguo reloj de pared Resuenan mis oídos una y otra y otra vez El sonido se escapa de entre mis dedos Me recuerda que al tiempo le importamos un bledo Le importamos un bledo Y me encuentro aquí mismo diez años después Viajando por la misma carretera otra vez Ayer era de noche y hoy es de día Pero el cielo ha perdido para mí toda su magia Toda su magia Toda su magia Se oye el tic-tac de un antiguo reloj de pared Resuenan mis oídos una y otra y otra vez El sonido se escapa de entre mis dedos Me recuerda que al tiempo le importamos un bledo Le importamos un bledo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!